Hola, hoy les demostraremos a través del principio de deducción matemática que la proposición 3 es menor que 3 elevado a k, para todo k perteneciente a los números naturales, es verdadera. Primero, sea k igual a 1. Segundo, se tiene que 3 es menor que 3 elevado a 1, por lo cual ya sabemos que esto es falso. Segundo, supongamos que k es igual a p. Por lo cual tendríamos que 3 es menor que 3 elevado a p. Tercero, si esto se cumple para k igual a p, también lo deberá hacer para k igual a p más 1. Por lo cual tendríamos que 3 es menor que 3 elevado a p más 1. Sabemos que 3 es menor que 3 elevado a p, por lo cual amplificaremos con un factor común que es 3. Aquí nos quedaría 3 al cuadrado menor que 3 elevado a p, por 3. Y esto nos quedaría con 3 elevado a p más 1. Por lo cual tendríamos que... 2 es menor que 2 es menor que p más 1. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta esta ecuación y vemos que tienen bases iguales, podemos igualar los exponentes que son p más 1 y 2. Entonces, lo cual nos quedaría con p más 1 mayor que 2. Pero, por otra parte... tendríamos que 1 es menor que p. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta esta ecuación, también vemos que tienen bases iguales. y podemos igualar los exponentes que son p y en este que es 1. Entonces nos quedaría p mayor que 1. Este lo amplificaremos por más p, lo cual nos quedaría como p más 1 menor que 2p. Esto lo demás tenemos con un 1 y este con un 2. Entonces, por transitividad de 1 y 2, tendríamos que p más 1 es mayor que 2, pero a la vez es menor que 2p. Como esto es transitividad, podemos conservar solamente dos de los factores. En este caso, separemos 2 y 2p. amplificaremos por un 1 medio y nos quedaría 2 fracciones de 2 menor que 2p fracción de 2. Entonces, alineamos los 2 y nos quedaría 1 es menor que p. Por lo tanto, que 3 es menor que 3 elevado a K, para el gato 2K, perteneciente a los números naturales mayores que 1. Por su atención, muchas gracias. Gracias.